Música Muy buen jueves a cada uno de ustedes y continuamos la lectura de San Marcos en el capítulo 4 versículo 21 al 25 Jesús dijo a la multitud, acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? No se la pone en un candelero porque si algo está escondido es para que se descubra y si algo se ha ocultado es para que salga la luz, el que tenga oídos para oír que oiga Siguió hablándoles y les dijo pongan atención a lo que están oyendo, de la misma manera la medida que ustedes utilicen hacia los demás, esa misma medida se usará para tratarlos a ustedes y con creces Al que tiene se le dará, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará Palabra del Señor Nos encontramos con este pasaje del Evangelio de San Marcos que podríamos decir que Jesús nos da tres perspectivas La primera de ellas es que la luz, es decir la fe que hemos recibido es para poder también ofrecerla a otros Y esa imagen de poner en un candelero significa también que nosotros vayamos testimoniando la fe que el Señor nos ha dado como luz en el bautismo Ser luz para otros en el camino, animar y sobre todo sostener a tantos que nos acompañan en nuestra vida Iluminarlo significa también que yo le deseo al otro la bendición, la presencia del Señor en su vida Lo segundo, vivir en la transparencia y en la honestidad, en esta coherencia interna Con esta imagen de que no hay nada oculto que no diga saberse Vivir en la verdad significa vivir en esta luz también que he recibido Y donde los demás también vean quién soy yo aquí y en cada lugar donde yo me desenvuelva Que nadie se lleve sorpresas conmigo, sino que al contrario vive en esa transparencia permanente Y lo tercero, el juicio, no tener estos juicios macabros o a veces que son tan terribles hacia los demás Sino que al contrario, si juzgamos a otro lo juzgamos desde la caridad, desde la misericordia Porque la medida que yo use para medir al otro se usará también conmigo Por eso hoy día cuando escuchamos el Evangelio le pedimos al Señor que nos dé esta gracia Que nos ayude a sostenernos y que Él sea el que por un lado con su luz Nos haga ser en verdad luz para otros Vivir en la transparencia y al mismo tiempo tener caridad frente a los que nos rodean Que tengan un feliz día y el Señor les acompaña ¡Gracias!